hola hola mi gente bella de youtube bienvenidos a un vídeo más hoy les traigo un videito de compras lo que compré en el mes de octubre no fueron muchas cosas este pero primero también quería mostrarles ya que se me olvidó mostrarles la lo que me trajo el mes pasado tengo dos cajas de dos meses este creo que fue del mes pasado como les digo esta es una cajita este boxy chan cuesta 20 dólares se la mandan cada mes a uno de este es una es una cajita de paletas de eye shadow pero lo único malo que como siempre me vino rota me vino rota esta y lo que hice fue dejarles saber a ellos les mandé un correo diciéndoles que mi una de mis sombras venía dañadas lo bueno que ellos y si le contestan a uno menos de 24 horas me contestaron me dijeron que mil disculpas que iban a ser más cuidadosos para la próxima vez y que éste pidiera lo que yo quisiera como para reemplazarme algo no me puede reemplazar la paleta porque pues sólo es una charol que se me rompió así es que encargue un lápiz un lápiz este de ahí que estaba valorizado en 18 dólares este es un un esmalte miren no sé si lo logran ver es un esmalte se mira bonito es como color como un color nude aquí viene este un lápiz es un lápiz para ojos dice que es un eyeliner pero no sé qué color sea será negro porque los negros me encantan los eyeliner como azules o verdes dorados no mucho vamos a ver qué color es pienso que es negro hay disculpen si ah espero que se vea bien el vídeo porque ahorita estoy en mi cuarto estoy en un ángulo en una esquinita voy a buscar como que más espacio en esta casa para ver dónde puedo grabar los vídeos hay como me costó esto ok así miren es un eyeliner es este es un es negro miren está muy bonito ya que me encanta me encanta siempre ponerme delineador en los ojos pero líquido este es 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 como el lápiz por acá hay una tapadera rápidamente y para que el vídeo no se haga muy largo también viene esta crema dice que es una mascarilla para el pelo de plátano y este es para ayudar a mantener el de de banana y y fresa para mantener el pelo porque a veces uno se le hace mucho el frizz en el pelo así es que de ese mes me llegó eso de el siguiente mes como les dije eran dos dos cajitas del siguiente mes viene este este labial que es el mismo que traigo puesto ahorita está muy muy lindo y es muy bueno porque hace como una hora comí y está intacto casi igual so viene este labial igual pues siempre trae la información pero si me voy detalladamente a mirar lo de la lo que dice la información me voy a si este vídeo se va a hacer muy largo viene un delineador este es en azul en color azul no sé si logran verlo viene este la verdad no sé si lo voy a poder usar es un bronceador el líquido es tamaño o pues grande ya que no sé por dónde estará en la cajita ipsy disculpen este como les iba diciendo este me llegó una bolsita de ipsy este del año pasado que pues no me gustaban los productos de ipsy venían muy muy repetitivos y esto me lo mandaron ellos también es como bronceador la verdad no no sé usarlo intenté usarlo en este hace hace unos meses y la verdad no no me gustó me gusta más el contorno que sea en polvo y no así líquido pero no sé a ver a ver si lo uso y si no pues se lo voy a estar rifando porque ya para ya para ya pronto va a ver un sorteo bueno este luego le seguimos viene una cajita de un trío de de sombras y es así está muy 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 lindo y se me cayó la brochita este es un color este como doradito tiene shimmer este blanquito y ese ahí está lindo lindo y lo bueno que trae espejito luego como siempre viene una crema este es este para el pelo para protegerlo como si se van a hacer este si van a usarla como la secadora así de ponerse lo para que no se maltrate el pelo y que quede suave bueno eso fueron las hoy también me vino no estoy segura en cual me vino un ser de brochas de estas también en la de ips y del año pasado me llegó una están súper lindas súper lindas miren me encanta porque son súper suave citas está como pueden ver ya la usted la tengo sucia pero están súper súper bellas bueno siguiendo le vamos a fui a sephora hace como dos semanas subió una foto en snapchat y me compré me compré esta esta mascarilla este mire muchos tutoriales que dicen que buenísima es un tamaño bien grande si está un poquito cara vale 25 o 29 dólares pero si uno la usa una vez a la semana a según tengo entendido que le dura sus ocho meses a un año depende como como uno la use según este pues que si quita la las imperfecciones así este es este como se dice pues ayuda dice que ayuda a clarificarlo los poros y es este de charco charco este dicen que es muy muy buenísima si ustedes gustan me dejan los comentarios yo les puedo hacer una demostración de cómo se aplica o qué tal este funciona la utilicé dos días después que la compré y después de que uno ya se lava la cara te deja la cara súper súper suave pero es una vez a la semana a ver si mañana me la mañana la uso otra vez así es que está muy 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 buena si pueden busquen reviews ahí en youtube por si se animan a comprarla y hasta hay muchos videos que especifican bien lo que hace luego compré este corrector tan famoso que hay en las redes sociales y muchas de mis amigas me han dicho que es buenísimo es el de nars si está un poquito caro creo vale 29 dólares parece pero si es muy bueno ahorita mismo lo me lo puse para ver cómo si si este pues si si hacía lo que lo que dice y si con una una nomás una aplicación que me di es como que es muy 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 espesito si resalta mucho esa área es muy 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 bueno es el de nars y luego chicas no me pude quedar sin comprar esta paleta esta paleta este de anastasia by mario chicas ya que tengo la paleta de anastasia la que sacó hace como unos unos meses atrás esta paleta está hermosa tal vez no es súper completa porque sólo trae a tres estos tres colores de acá este que no son brillosos y de ahí todos los demás son brillosos ahorita usted utilice este estos dos primeros y el verde traigo el verde en mis ojos tal vez no no se note mucho porque está pegando mucho la luz estoy enfrente de mi ventana pero sí sí es muy es súper súper pigmentada así como la anterior pero está igual con bien poquito que tú agarres con la brochita y te vas a quedar sorprendida porque está súper pigmentada igual este trae creo que trae cuatro o dos colores menos que el anterior y vale lo mismo vale 45 dólares está muy buena fuera de eso compré como muchos saben este corrector el de maybelline yo soy en el en el miriam 25 se me terminó y lo volví a comprar apenas ayer porque para el día para el diario de nomás ir a trabajar no me gusta ponerme los correctores caros así es que uso este muy económico y muy bueno de maybelline y luego pasando eso también hice una una comprita en en yafra es este un delineador para para las cejas ya que les cuento que hace como unos unas tres semanas o dos semanas fui a que me cortaran las cejas de esas que cortan así con hilo y no se imaginan chicas me quitaron demasiado yo solo les dije que me limpiaran las cejas y me quitaron de más de más ahorita porque ya me ya me está creciendo porque no sé si va a estar va a estar aquí no sé dónde va a estar el nombre de este este es una es una pruebita que me dieron en la tienda sefora porque ahí pues ahí tienen todo lo que es de make up pintura y también cuidado de piel cremas todo ahí tienen de todo entonces este cuando compré las cosas estas que les mostré le dije que que quería comprar un delineador de esos de anastasia de esos este de la pomada para ver si porque dicen que es muy bueno para ver si si me podía rellenar un poquito más las las cejas y me dijeron que mejor no gastar en eso que mejor comprara este este líquido no sé el nombre ahorita porque no encuentro no encuentro donde me dieron el mostrador ahí dice el nombre esto chicas es este como pueden ver me lo me lo dieron lleno y casi no le he rebajado esto me lo pongo todos los días en lo que es mis cejas y mis pestañas ahorita yo no traigo pestañas postizas son mis pestañas naturales y me dijeron que si soy constante usando esto que voy a mirar rápido que me crezcan los cabellos y eventualmente las cejas que le van a dar un poquito más de alargamiento así es que lo estoy usando lo bueno que me dieron bastante por si este si ustedes gustan yo voy a buscar el nombre y le voy a dejar se lo voy a dejar la información el nombre de de este líquido que es buenísimo si está un poquito caro pero es muy bueno y si ustedes viven aquí en eeuu también ustedes pueden ir y pedir cualquier cualquier este si ustedes no se deciden en comprar ya sea alguna base un corrector a cosas así ellos le pueden dar pequeñas muestras como para una o dos semanas y para uno ver si si este de verdad quiere invertir en eso o no así es que el vídeo no quería que se hiciera tan largo no quería que llegar a 15 minutos esto fue este un pedido que hice en en color pop me mandaron este esto ya tiene ya creo que el último vídeo les mostré pero no les mostré exactamente lo que venía miren este es un set súper bello es de este a sombritas no se las quiero mostrar así paso a paso porque no quiero que se pase el vídeo de 15 minutos pero están súper bellas voy a ver si les puedo hacer un look con estas sombritas igual son bien económicas y súper pigmentadas están muy lindas y este este viene venía así el set de cuatro y también de este viene un set de tres labiales a ver si lo puedo mostrar vienen así las cajitas voy a hacer unos swatches rápidamente este 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 es del no toshin creo que se llama a miren es así súper súper pigmentado y barato valen como 6 6 dólares 6 50 pero este era un paquete que valía 18 dólares por los tres son casi 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 parecidos y espero que les gusten vídeos como éste si es así pues igual como siempre regalenme un like suscríbanse al canal si no se han suscrito comenten si les gustan vídeos como éstos y yo yo les seguiré trayendo vídeos de compras no siempre pero si si les voy a estar trayendo vídeos de compras depende si usted a ustedes le gustan esta clase de vídeos bueno esto ha sido el vídeo por el día de hoy gracias a todos por el apoyo que me dan siempre muchísimas muchísimas gracias este yo los aprecio mucho los quiero mucho y nos vemos un próximo videíto y que dios me los bendiga hasta pronto